Hola semidioses, hoy no tengo tanto tiempo para realizar un vídeo muy elaborado, es por ello que vamos a teorizar sobre cómo parar el Ragnarok. Así que atendiendo el trailer tenemos a Loki con las ganas de saber quién es en realidad y cuál es su destino. Él no quiere pelear contra nadie, pues se quiere hacer la run pacífica. Ahora bien, si para saber quién es o para detener el Ragnarok está obligado a pelear, entonces lo hará. Y la única forma que se me ocurre de que el Ragnarok no suceda es cambiando lo que ya está escrito, me explico. En esta mitología todo se basa en el destino y que todo ya está escrito, de esto nos dimos cuenta perfectamente al final del anterior título, pues en las paredes había pinturas de lo que pasaba antes de que ocurriera, como el enfrentamiento contra Valder. Así pues, la forma más sensata que veo para que no ocurra el fin del mundo es que algo que lo vaya a accionar no lo pueda hacer. Por ejemplo, conocemos a los lobos Skol y Hati, los cuales persiguen al Sol y a la Luna respectivamente. Una vez que alcanzan su objetivo ocurrirá el Ragnarok. Pues bien, si Atreus y Kratos encuentran a dichos lobos y los eliminan, nunca podrían cumplir su objetivo. Es por tanto que la runa que sujeta a Atreus, la cual significa Hati, debe de ser muy importante y quizás la historia tire por donde estoy diciendo. O quizás no, porque también vimos a Tyr, del que quiero hablar en un vídeo para él solito. Pero de momento decir que con él seguramente podamos viajar a otros reinos que antes estaban cerrados por Odín. Además, Tyr conoce muchísimo sobre la historia nórdica y aunque es el dios de la guerra, siempre intenta llevar la paz y ser buena onda. Es por ello que puede ayudarnos en nuestra aventura para detener el Ragnarok. Por otra parte, se ha confirmado en el juego el personaje Skull, una de las tres Nornas que existen en esta mitología. Y que sería como fueron las hermanas del destino en God of War 2. Quizás sean de vital importancia para cambiar la profecía. Sobre todo conociendo a lo que se le asocia su nombre, que es, lo que debería suceder o es necesario que ocurra. Si pudiéramos saber qué ocurrirá y cómo, quizás podamos cambiarlo. Y por otro lado, quizás se pueda viajar al pasado, o por qué no, al futuro. Y aunque suene descabellado, si eliminas los problemas del futuro, cuando vuelvas al presente, quizás esos problemas ya no estén. Por el momento, no se me ocurren muchas cosas más. Y me encantaría leer tu teoría de cómo detendrían el Ragnarok. Aunque en lo personal, creo que el querer detener el Ragnarok será lo que lo termine de provocar. En fin, gracias por ver este vídeo, dejar like y estar suscrito. Nos vemos en próximas curiosidades o teorías más elaboradas y completas. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.